¿Qué tal mi raza? Pues aquí andamos con mis compas de Nueva Escuadra. Pues ahorita, a la tarde de la madrugada, pues ya después de la chamba, pues hay que disfrutar un ratito, convivir un poco con los plebes, Omar Carrillo, el chalenito de la sierra. En mi página oficial es Omar Carrillo Oficial, plebes. Vamos a cantar un corredito de catálogo, uno que dice más o menos así. Poblito olvidado, hay una tumba escondida, que nadie la ha visitado. Aunque parezca mentira, de un general retirado, voy a contarle su vida. En edad era un hombre y rey en su apelativo. Sabía manejar las armas al ritmo de su gatillo. Muchos perdieron la vida, de su parral fue testigo. Con ordenes de arrestarlo, mandaron a Luis García. Solo con flores me llevas, y falta ver todavía, bien de los dos necesitan, las cuatro velas prendidas. Ándale, recúntese con la jarrilla, plebes, porque la vaca tiene la cría. Música Música Darse en silencio quedó, pero al momento vencía. Antes de ser militar, la relaja conocía. Música Se miraron un momento, todo en silencio quedó. Música Y el general al sargento, por el cuello lo agarró. Todo pasó tan violento, que uno de los dos cayó. Música Solo un balazo se oyó, la bala silbó en el viento. Música Reyes quiso disparar, pero falló en el intento. Cuarto cayó el general, fue más veloz el sargento. Música Y quedamos. Música